¿A qué? A mí me encanta tal cual como está. Estoy feliz de que ya en unas semanas vamos a estar casados. Y después la luna de miel. Aunque la verdad, espero que la luna de miel se acabe pronto. ¿Y por qué quieres que la luna de miel se acabe pronto? ¿Quién te entiende? Pues... Pues para que... para que podamos vivir juntos ya. Y para que pueda ocuparme de tus cosas. Ajá. ¿Y irte? Y esperarte despierta todas las noches a que llegues de tus guardias en el hospital. Mis guardias pueden durar hasta las 7 de la mañana. Si me esperas, vas a tener muchas ojeras. Ay, no me importa. No me importa, no me importa. Una buena esposita siempre va a esperar a su marido. Carolina... Hija, mi hija, nunca vas a saber que soy tu verdadera madre. Yo le juré a Sergio Montalbán callar esa verdad por siempre. Y no puedo romper mi juramento. Pero sobre todo me da tanto miedo que puedas llegar a despreciarme si supieras que soy tu verdadera madre. ¿Podemos hablar? ¿De verdad quieres que hablemos? Mira, Adalberto. Los dos vivimos en la misma casa, nos guste o no, estamos casados. Es absurdo que no nos tratemos. Pero yo creo que esto se puede tranquilizar siempre y cuando no vuelvas a mencionar a la bastarda de tu hija en mi presencia. Ya empezaste otra vez a insultarla. Está bien, si no quieres que la nombre, no lo haré. Pero sigo firme en mi posición de traerla a vivir en esta casa cuando la encuentre. Tú tráela a vivir a esta casa, si es que la encuentras. Pero que te quede algo muy claro, Adalberto. Yo jamás la voy a aceptar. Y me voy a tener que encargar de hacerle la vida. ¡Un infierno! Ah, ya. Veo que ya hicieron las paces. Sí, claro. Siempre y cuando Adalberto no vuelva a mencionar a su ilegítima delante de mí. Dígame, señora Regina. Me vi obligada a hablar con Adalberto para tranquilizar a Sergio. Porque resulta que mi hermano ya sospecha que tengo un amante. Y a mí no me conviene que ese secreto se descubra, pero bajo ninguna circunstancia. Me está queriendo decir que para mantener su secreto bien guardado va a permitir que la hija bastarda del señor Adalberto sea traída a vivir a esta casa. ¿Pero qué te pasa? Yo jamás voy a aceptar a esa mugrosa ilegítima. Gracias. Lástima que no llegué a tiempo para ver a ese sinvergüenza de Eduardo besándote. Lo iba a poner yo pinto. Ay, tanto escándalo por un beso robado. Un beso robado es lo más romántico que hay en el mundo. Ay, por favor, Petra. Ya ni la muelas tú. No lo quiero ver más. Y menos si Eduardo piensa que soy una cualquiera. Ay, hija. Ay, hija. A ti te vale lo que él piense de ti, mi hija. Todos sabemos que tú eres muy decente. Y que si estás chambeando en ese bar es por necesidad. Tú no eres ninguna piruja. ¿Qué más? Bueno. Hola, Rebeca. Eh, te estoy llamando porque... Bueno, quiero pedirte perdón por lo que pasó. Y quería que supieras que estoy muy arrepentido de la manera que te planteé. No quiero hablar de eso. Gracias. Déjenme el carro ahí, por favor. Dile a Eduardo que estoy aquí. El señor Eduardo no se encuentra en la casa, señorita. No me lo niegues, Alicia. Yo sé muy bien que Eduardo está aquí. Lo que pasa es que no me quiere dar la cara porque él sabe que ya le descubrí el jueguito que tiene con la mesonera. Pero ¿de qué mesonera me está hablando usted, señorita? Ay, no te caes estúpida. ¡Alicia! Sí, sabe. Bienvenida a la casa, mi amor. Regina, es horrible. Lo que me está haciendo tu sobrino Eduardo es imperdonable, Regina. ¿Pero qué te hizo mi sobrino? Ven, vamos a mi habitación para hablar con más calma. Ando. Ven, muñequita. ¿Qué le habrá hecho el joven Eduardo a la señorita Izaguirre? Ese no es tu problema, Alicia. Retírate a la cocina. A ver, princesita, pásale, cálmate. Cuéntame qué fue lo que pasó. Que me está engañando, Regina. Eduardo me está engañando con una mesonera que trabaja en un bar de mala categoría. Regina, ¿tú estás segura de lo que me estás diciendo? Pero claro, Regina, completamente segura. A Eduardo le gusta la mariposa, yo lo sé. Qué nombre tan ridículo. Regina, no te rías, porque esto es algo muy serio. A Eduardo le gusta esa mujercita porque de hecho yo fui a buscar a la mujercita esa para ponerla en su lugar. Pero mi carro se descompuso y yo me encontré a Eduardo en esa misma zona donde vive la mesera. ¿Le gusta la mesonera? ¿Le gusta la mesonera? Hola, cuñadito. ¿Qué quieres, Tony? Oye, todavía no me has dicho qué piensas ahora que sabes que tu mariposa trabaja en un bar sirviendo tragos. Me da absolutamente igual lo que Rebeca haga o deje de hacer con su vida. Ay, por favor, Eduardo. Eso no te lo crees, ni tú. Ay, reconoce que te gusta. ¿Y si me gusta qué? Eso es algo que a ti no te importa, Tony. Ey, 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 ey. Deja la agresividad, hermano. ¿Qué pasa, ah? Pareciera que te dolió mucho descubrir que... que tu mariposita no es todo lo honrada y digna que todos pensábamos. Oye, Eduardo, esto ya no me está gustando nada, ¿sabes? Yo sé que esa tipita te gusta y mucho, viejo. Ajá. Sí. Y por lo que sospecho, yo sé que eres capaz de engañar a mi hermana princesa con esa pobre tona. Oye, yo creo que va a ser mejor que le cuente a mi hermana que... que esa tipita te gusta en serio. Mira, Tony, deja de meterte en lo que no te importa. Si te atreves a decirle algo a princesa, donde te vea, te parto la carne. No, 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 no. Bueno, hazme el favor, hay que ver que tú sí eres relajada. Todo el tiempo te la pasas riéndote y tú nunca te tomas nada en serio. Si te dije en la agencia de carros que no podía patinar contigo porque tenía que trabajar, no debiste seguirme hasta aquí. Claro, pero escúchame. No, 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 no me digas nada, no me digas nada, hazme el favor. Te dije que no puedo patinar contigo y punto. Relajada. Sí. Y ahora te dejo, ahora te dejo que tengo que entregarle el carro al dueño de esta casa. Pero, Liborio. No me digas nada. Relajada. Liborio. Liborio no me dejó explicarle que todo fue por culpa del bendito cinturón este. No, 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 no. Si le dices a tu hermana princesa que a mí me gusta mariposa, te busco y te parto la cara, Tony. Tranquilo, cuñadito, deja la agresividad. Por lo visto te interesa mucho la mesonerita, ¿no? Pero, viejo, de nada te va a servir que te guste tanto, ¿sabes? Porque ella nunca va a ser para ti. Si quisiera, la conquistaría. Lo que pasa es que ahora sé que es una cualquiera y ya no me interesa. Ay, por favor, Eduardo. Ni siquiera queriendo poder...